Pienso que Rocío sí que se ve más conmigo que con Jesús. Bajo mi punto de vista, que después me esté equivocando, no sabría decírtelo. ¿De este chico de Castellón, con qué te quedarías de él? Es muy maduro, es muy tranquilo, es súper agradable, se preocupa mucho de que todo el mundo esté bien. Esto es como una pastillita para dormir, es muy tranquilo. ¿No vale, Ariana? Pero yo no te he dicho eso porque es muy bien. Claro, por eso te digo, tú me has dicho una cosita muy tranquila, es un relajante. Bueno, no soy una pastilla de dormir, simplemente es que soy una persona pues tranquila, que me gustan hacer las cosas bien. Si eso se considera una pastilla de dormir, pues sí soy así, pero bueno, soy una persona dulce, cariñosa.